hola que tal los saluda fin de cano anarion gracias por estar viendo un nuevo vídeo para mi blog y bueno antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que les notifique cuando salga un vídeo nuevo asimismo también quiero agradecer los like que me han dejado en los vídeos anteriores y también sus comentarios se los agradezco muchísimo espero que si les esté gustando los nuevos las nuevas secciones que estoy incorporando a mi canal y bueno vamos a continuar con las recomendaciones que en este caso es de una saga que ya traemos con libros anteriores la saga se llama asilum y hoy es el turno de este libro que se llama los artistas de huesos este es uno de los libros puente que les había comentado acuérdense el orden real como dijo la autora está en la descripción de cómo se tiene que leer en este libro es un libro como comentario es un libro puente es relativamente delgadito pero este trae factores importantes para el siguiente libro entonces este se llama los artistas de huesos de la saga asilum trae 109 páginas la autora es madeline rose y bueno no les había comentado en los vídeos anteriores las hipnosis aparte de que no traían pero yo había buscado en las reseñas de librerías donde en línea y pues encontré pero este si trae un poquito entonces les voy a leer el de este dice ellos se dicen artistas artistas de huesos no debes nombrarlos ya que su magia te encontrará y tu espíritu nunca nunca estará en paz entonces esa es la hipnosis que trae este libro y este fue publicado en el 2016 el formato rústico capa suave con este solapa incluso dentro de la solapa vienen los libros este anteriores a este en este caso es asilo scarlet sanctum y pues este el que le sigue de este que sería catacombs 13 ya hablaremos posteriormente en otro vídeo es de la editorial vergara y riva y pues ya les comenté que salió en el 2016 bueno vamos a dar paso a la siguiente recomendación esta recomendación les quiero compartir cómo se le podría decir mi experiencia en base a esta esta recomendación la recomendación es una aplicación la aplicación se llama y my eyes se mis ojos es una aplicación lo voy a resumir porque está un poquito extenso de todas maneras toda la información está en la descripción pero en resumen dice en la aplicación dice llevando vista a ciegos y personas con problemas de visión a qué se refiere esto la aplicación como la mayoría de las aplicaciones es de descarga gratuita está para android y está para este ios el sistema ios de los iphone esta aplicación esta aplicación lo que hace es ayudar a las personas que carecen de una visión óptima o que carecen de su visión hacer labores que ellos se les dificultaría hacer normalmente no sé cómo explicarlo pero bueno dentro del vídeo demostrativo la persona que está haciendo dice este que es como recibir una llamada en la persona que hace la llamada dice me puede ayudar el favor quiere escoger un una blusa una playera de color rojo pero no logro distinguir cuáles entonces poner las dos playeras y uno que es el que está ayudando y sea bueno es el que está en su mano izquierda entonces este ya agradece la persona y termina la llamada la experiencia que yo quiero compartir es bueno antes de compartirla dentro de la aplicación hay este 200 casi 300 mil personas con dificultades de la vista contra cuatro millones y cacho de personas este voluntarias para este proyecto de todos los idiomas comentando con mi esposa dije va a estar difícil que yo pueda recibir una llamada para ayudar a alguien y el otro día de repente entró así una llamada me desconcertó porque se me hizo extraña no es una llamada común y corriente sale un una notificación y responder o deprinar no la entonces me acordé de qué se trataba le puse a responder y entró una una videollamada en la cual yo nunca había la persona pero me pidió apoyo en el cual tenía alimento para perros pero como paquetes congelados más o menos eran este tamaño del libro paquetes congelados como de carne en la cual traía una etiqueta con diferentes animales puerco, res, pollo, pescado, cordero y una manita chiquitita indicando señalando uno de los animales la persona lo que quería era que le dijera del que tenía en su mano cual era que estaba señalando la manita en este caso fueron de 10 piezas que él tomó 9 fueron de pollo y una de pescado me dice que pues es como se parece mucho al alimento es fácil confundirlos entonces él necesitaba reponer esa pieza de pescado por una de pollo entonces agarró otra me la mostró y me dijo esta que marca pues si marca pollo dice ok ya tengo mis 10 piezas de alimento para perros de pollo entonces ya las puso me agradeció y terminó la llamada así de fácil fue yo jamás lo vi tenía su cámara frontal enfocando a las cosas que necesitaba que lo apoyara y ya mi experiencia es esa y me emocioné mucho me emocionó mucho el poder ayudar a alguien me sentí bien este créanme que es una una experiencia bonita es una experiencia padre que el poder ayudar a alguien ocupando la tecnología de eso se trata lo el contenido de de esta aplicación les repito nuevamente en la caja de descripción va a aparecer todo lo que hace referencia a esta aplicación los que quieran ayudar a alguien lo pueden hacer el registro nada más pide pues su nombre su edad su país el idioma preferente que usted seleccione puede ser muchísimos idiomas yo nada más escogí español pero puede ser español inglés que son los sugeridos y puede y ya hay más idiomas pero entonces es muy muy gratificante poder ayudar a alguien pues ahora sí que yo lo yo no lo hice por experimentar sino desde que yo vi la aplicación me llamó la atención y la bajé o sea ni siquiera lo pensé la bajé la instalé me registré y cuando recibí esa primera llamada fue algo gratificante entonces esa es mi recomendación ahí se las dejo chequenlo y también le voy a decir a Chimino que deje el link para la descarga ya sea por android o por ios en la app store y en la play store ahí van a estar los dos y si no pues desde sus dispositivos entrenarla a sus tiendas respectivamente la aplicación se llama be my eye se mis ojos y está buenísima se las recomiendo y vamos a pasar con en esta ocasión no quiero poner curiosidades inútiles en este en este vídeo no quiero tener ese apartado de curiosidades inútiles hace un tiempo un amigo me dijo por qué no haces un top 10 de los libros más vendidos durante este año del 2020 y bueno pues este ahí está el top voy a hacer ese top es en base a planeta de libros la página planeta de libros y dice los bestsellers de 2020 de ficción descubre cuáles son los libros más leídos del momento pues si es que se tiene que hacer un regalo o si quiere leer un buen libro que está en boca de todos entonces la lista va del 10 al 1 y aparte de que también va a estar se las voy a leer es el número 10 se llama la puerta el autor es manuel lourio y es una novela este el número 9 se llama el chico que dibujaba constelaciones de alice keller también es una novela el número 8 se llama el hijo del chofer es jordic amat es una novela literaria el número 7 ya no quedan ciudades de fe fepres es una poesía el número 6 estuche biología salvaje memorias de una salvaje reina de baby fernández es una novela el número 5 sería a qué estás esperando de megan maxwell este es un libro erótico es el número 5 es la posición número 5 tiene este libro erótico número 4 un océano para llegar a ti de sandra barnedal es una novela reina también de baby fernández ya van dos de esa autora aquitana no aquitania aquitania perdón es aquitania de eva garcía saenz de urturi también es una novela y por último la ciudad de vapor de carlos ruiz zafón también es una novela ese es el número 1 entonces si se dan cuenta tenemos la mayoría son novelas excepción de un libro que es libro erótico 1 de poesía y una novela literaria 2 dentro de esta misma lista es de la autora baby fernández entonces ahí están dejo tan bueno ya saben que el chino es el que enchula el vídeo en la descripción lo que es el este el link de donde se obtuvo la información que es planeta de libros y bueno pues ya con esto terminamos quiero agradecer a mi hermana por estarme apoyando recomendando en su canal así mismo va a aparecer este pues por aquí el banner y también va en la caja de descripción está su este los links para sus redes sociales al igual que mis redes sociales sigan en facebook en instagram y pues denle like si les gustó el vídeo en serio chiquen esta aplicación está muy bonita uno se siente bien se siente este se siente gratificante poder ayudar a la gente entonces chequen esa aplicación entonces regalen un like si les gustó el vídeo suscríbanse activen la campanita para que le llegue la notificación cuando salga un vídeo nuevo yo soy tío canalario cuídense muchísimo que estén muy bien hasta luego bye